Descripción objetiva, que es describir algo, un lugar, un sentimiento, un objeto, una persona. Y objetiva, es que es como es, sin dar tu opinión. El emisor, si el que hace la descripción, es imparcial, es decir, no da su opinión. Se ajusta a la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir, José Luis está gordo, pesa 80 kilos. Esto es objetivo, esto es un dato. ¿Vale? Esto no. Esto es subjetivo. Porque a lo mejor tú mueves gordo, pero otro no mueve delgado. ¿Vale? Está fuertecito. Pepito es tonto. Pepito ha suspendido nueve. ¿Esto es una opinión? Esto no. Aunque, vete allí, al fondo. Que viene aquí de casondeo, tío. Encima, 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 tío. Yo creo que te lo pasas muy bien aquí, por eso quiere venir. Pepito es tonto. Aquel es tonto. Pepito ha suspendido nueve. Ahora, si te pasa esto una otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, por lo mejor habrá que pensar que... Algo de eso hay. Características del lenguaje. Uso denotativo. ¿Qué es el uso denotativo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Da características objetivas. ¿Qué es ser tonto? Cada uno tiene su opinión. Pero que ha suspendido nueve, tú no puedes tener opinión. Te da un número. Ese es el objetivo. O pesa 80 kilos. No hay forma de malinterpretar eso. Si yo digo es grande, ¿es grande comparado con qué? Que si yo digo mide 10 metros, pues sé lo que mide. No es connotativo, es denotativo. Usa verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar o parecer. Si tú vas a describir algo, vas a decir, es así, y es así, y es así, y es así. ¿Cómo se parece y tú nos dices que parece una basura? Sí, pues sí. ¿Y qué tiempo se usa? ¿Cómo se parece una basura? Tiempo presente. Si lo estás describiendo ahora, claro. Si te vas al pasado y empiezas a describir a alguien, pues... José Luis era pequeño, tenía el pelo rubio y rizado. Pero eso es hace no sé cuántos años. Venga, otra cosita. ¿Qué tiempo se usa?